Bueno Patricia, cuéntanos de esta nueva aventura profesional en la que estás incursionando y que además viene también a ponerle esta dosis de ayuda, de orientación a nivel profesional. Honestamente yo estoy súper feliz, como te das cuenta, tenemos un año trabajando en este proyecto que es una plataforma virtual que se apoya en una aplicación y esto va dirigido a los nuevos talentos. Yo como locutora, como directora de medios, también como persona que ha trabajado producción, me he encontrado con las diferentes caras de la moneda, de la persona que necesitan talentos, como son los productores, y los talentos que como que no saben por dónde es que van a arrancar su carrera. Bueno pues hemos querido crear esta plataforma que le permita a los talentos que ya tienen formación, es decir, que tienen precisamente talento, que saben hacer determinadas cosas, pero que no saben por dónde darse a conocer, pues que se acerquen a nosotros, que soliciten su cuenta, es una aplicación que es gratis a través de IOS y a través de Android. Es la primera plataforma virtual con una aplicación de la República Dominicana dedicado a los talentos y adicional me atrevo a decir a Latinoamérica desde el punto de vista de los talentos, es decir, hay otras, pero las que hay hasta donde yo he visto son más enfocadas a como los clientes, esta fue pensada desde el punto de vista del locutor, del talento, de que reciba la información y que utilice básicamente lo que usa todos los días para comunicarse, que es el celular, que no se tenga que trasladar a un estudio a grabar un demo, que no tenga que hacer malabares, que no tenga que sacar su menudito para pagar un taxi, sino que pueda hacerlo todo desde un lugar que ya se ha apropiado a nivel acústico, porque arrancamos con la parte de voces, pero la intención es que esto siga creciendo hacia arriba y hacia los lados, con diferentes herramientas para dar a conocer los talentos en todos los ámbitos posibles. ¿Hace cuánto tienes, bueno, estabas desarrollando esta idea y además quiénes son la gente que te acompañan porque es un trabajo bastante ardo y además que requiere de un gran equipo? Tú lo dijiste, el trabajo en equipo es vital. Yo empecé solita hace como un año y algo a raíz de, bueno, de amigos que me decían, tú deberías hacer esto, tú deberías hacer aquello, entre ellos mi hermano Papolo Sonoro, que la verdad, aunque no está aquí presente hoy porque está en Estados Unidos, pero él realmente siempre me decía, oye, tú deberías hacer esto, deberías hacer aquello. Entonces el año pasado finalmente me decidí a lanzarme y empecé a hacerlo de manera pequeña. En la medida en la que el proyecto fue creciendo, pues un gran equipo se unió a mí, gente que decidió creer en esto, que decidió apoyarme y aportarme con sus ideas, con su buena voluntad, con el seguimiento, con cuando yo perdía la fuerza porque esto no fue fácil. Decirme, no, no, no vamos, que tú puedes. Entonces la verdad es que tenemos un año prácticamente en esto, dándole forma, ajustando detalles y el equipo que me acompaña no puede haber sido más amable, más generoso con su tiempo, con sus recomendaciones. Yo estoy, que yo, o sea, yo quisiera salir volando ahora mismo porque yo no me soporto de la felicidad. Pero eso no quiere decir que vas a dejar la responsabilidad que tiene justamente hoy un día tan especial, el Día del Locutor, siendo directora de EXA y además de tanta gente joven a la que tú le has inyectado tanta chispa y sobre todo seguridad de seguir y de creer en sus sueños. Definitivamente no, o sea, cuando tú trabajas, este tipo de plataformas lo que hacen es complementar las otras cosas que uno hace. EXA siempre ha sido mi hijo mayor, fue el primer hijo que yo vi, que yo vi crecer, que lo acomodé, que le di cariño. Entonces definitivamente EXA es parte de mí. Ahora bien, ya los otros proyectos que yo he venido desarrollando como talento comercial, como productora y demás, pues lo que hacen es unirse a esta plataforma y simplemente aprovechar lo que yo soy para que esta parte que es nueva pues crezca y se aproveche también la gente nueva que va subiendo. O sea, todo se complementa. Vamos a invitar a la gente cómo se llama la aplicación, cómo podemos acceder a ella y además ya explicaste todos los beneficios que también se viene a sumar de manera positiva en un nuevo emprendimiento, siendo mujer joven, a la República Dominicana. Es súper fácil acceder. Usted entra a su plataforma, la que pertenece a su teléfono, si es iOS o es Android, usted la descarga y simplemente ahí pues solicita una cuenta. Ya así, luego nos comunicamos con usted, validamos sus informaciones y lo que usted dice hacer porque tenemos que garantizar al cliente una calidad. Entonces, si usted dice que usted hace algo, pues tiene que cumplir alguna prueba para que el cliente vea que de verdad usted es capaz de hacer lo que dice que hace y listo. Ya así de simple, luego le explicamos cómo trabajamos, cuáles son las diferentes normas y demás, pero eso ya se hace por teléfono luego de que usted solicite su cuenta. Felicidades Patricia, lo mejor para ti. Gracias mamá, gracias por estar aquí, por siempre apoyarnos y por ser parte del inicio de Castaco aquí en República Dominicana.